¿Es que no salta Paco? Muchas gracias, Jai. Junto a Nano nos fugamos para venir a ver el avance premier de Pacto de Fuga, 49 presos que se escaparon de la cárcel pública. Una película basada en hechos reales, les mostramos la opinión de sus actores, los protagonistas y también de las personas que pudieron ver este film chileno. ¿Qué te pareció ser parte de esta película que también se estrena en medio de un estallido social? Tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora, con este estallido, con esta soledad. La soledad que sentimos nosotros, la soledad que sintieron esos 49 reos que se escaparon, que lograron escaparse. ¿Qué hacen acá y no están en Plaza Dignidad? No, lo que pasa es que hicimos un alto y la pregunta también te la devuelvo. ¿Qué has sacado tú? Si la película tuvieras que calificarla con un baile, el baile más sensual es la nota máxima. ¿Cuál sería el paso? Mira, esto sería nota baja, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué? ¿La puntuación más alta para la película? Dos, tres. ¿Se ve o no se ve? Creo que es un momento muy interesante para Chile y esta película podría ser un bonito trasfondo para que la gente que puede y que quiere ir al cine que la vea. ¿Quién crees tú que debería ser un pacto de fuga en este momento para solucionar las demandas que vive el país? No un pacto, sino una fuga inmediata, Piñera y su combo. Querido Andrés, te hemos visto de galán, de cura. El día de los abrazos. Sí, el día de los abrazos. Queremos saber tu opinión. Ahí está abrazando a Andrés, a todo el equipo. Mira, es un hito histórico que al que le guste o no, igual fue una hazaña de la ingeniería artesanal. Así que eso me gustaría ver cómo lo hicieron para pasar entre la calle y el túnel del metro. ¿Plaza de Inidad o Plaza Italia? Plaza de Inidad. ¿Hay que no salte, Paco? Gracias, David, por invitarnos a presentar esta película. Tú eres el tremendo director detrás de este film. Bueno, creo que se estrena en el momento del descanso del movimiento social, tres meses después de lo que está originalmente programado. Y creo que ha sido una cosa muy sincrónica, que nos haya llevado a estrenar en enero, justo el mes en el que se cumplen los 30 años de la fuga. Oye, David, ¿te gustaría en algunos años hacer una película basada en el estallido social? No puedo descartar temas, porque Chile está lleno de temas interesantes. Hay tantas perspectivas de las cuales tú lo puedes abordar, que podría ser muchas películas del estallido social, y yo creo que van a ser necesarias en el corto plazo. ¿Qué personaje te gustaría a ti interpretar si te consideraba en esa película? Es que casi todo lo que es el estallido social son jóvenes, no creo que podría ser ninguno. Nosotros tenemos como pare-man, en verdad. ¿A quién? Pare-man. ¿Cuál es? No, esos son los verdaderos héroes, los héroes son súper jóvenes, por mano. Sí, pare-man es bueno, ¿no? Con el escudo y todo, pero no hay que adelgazar para eso. Tengo demasiada expectativa. Me han dicho las personas que ya la vieron, porque esta película se mostró ayer, por primera vez, que está increíble. ¿Plasa Italia o Plasa Dignidad? Plasa Dignidad, obvio. Es un momento muy interesante para una película como esta, que tiene una tremenda factura, que lo que esperamos ver también, con una temática de que parte de nuestra historia, y que yo creo que sin duda va a ir resonando como con lo que está pasando hoy en día. El concepto es para... El concepto es para... Oye, Paty, el director David que hizo la película Pacto de Fuga no descarta ser una película de estallido social. ¿Te gustaría a ti interpretar algún personaje en medio de toda esta revuelta que se ha dado? Primera línea y vamos que se juegue. ¿Primera línea? Me encuentro que son de una valentía, las mujeres que están ahí poniendo el cuerpo por este despertar, que sería un honor para mí. Hacer algo así. Estamos acá con el único gendarme bueno en la vida real. Bueno, en la vida real. No me van a agarrar para el video del video. No, no, sí. Estos nanovideos hemos estado en todas las marchas mostrando. No, si yo los veo, si yo los veo. Por eso es que estoy diciendo que me van a agarrar para el video. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho el nano. Bacán. Bacán el trabajo que están haciendo porque le están dando una perspectiva distinta a las manifestaciones que se dan en las calles. Se ve la buena onda. Me gusta. Te veo a ti siempre. De hecho, ¿te voy a dar un beso? Son historias que han pasado en la vida real y eso habla de qué? Evidentemente, la realidad siempre supera la ficción. ¿Estás contenta con que se aprobó la paridad de género? No se ha aprobado. Un blues para que la derecha meta sus cuchufletas. Todavía no hemos ganado nada. Bueno, yo espero ver un tremendo estreno y una película que sea exitosa, que le vaya bien, que tenga un contenido y que sea entretenida. Creo que la película ahora cobra una utilidad y hay una vigencia mucho más grande que la que tenía hace tres meses atrás. Cuando vean la película van a entender todo tipo de detalles, toda la logística de cómo hizo un grupo humano lo imposible por conquistar su libertad. ¿Qué es cierto que Netflix te habría ofrecido protagonizar Padre Man en una de las próximas series de Chile? No. ¿Padre Man? Padre Man. De la primera línea. Ajá, no. El hombre las protestó. No, no, no. Eso es completamente mentira. Benjamin, plaza dignidad, plaza Italia. ¿Qué? Plaza dignidad, plaza Italia. Dignidad, papá. Se llama Benjamin, como ya tanto también, su opinión. Ahí, de ladito ahora, moviendo. Muy bien, muy bien. Más sexual, más sexual. Mévete más, mévete más.